Welcome to the Mimics No se hizo pa llamar la atención, lo hizo de maldad con toda la mala intención, pa ponerle el ambiente en tensión, pa que todo el mundo recuerde quien es la presión Pa pueden hablar de mierda y a la de morderse, una vez en menos le va a hacer caso un tercer, tienen que callarse o moverse, porque es la que critica es que no puede hacerse Wow mate, fuiste por otra liga, muy arriba, que abusiva, dos preguntas de donde esta salió, a ver la foto me obligan que me gaste todos los gigas, ya lo sé a la madre que la parió Y no lo digo a males por como te ves, dile a tu amiga que hoy se bebe, rápido, me pongo cuando lo mueve, estaba bien duro a natural pero bebe Me gusta más el Rimi que el original, ahora si te apretaste te deja normal, ahora sube la foto pa que la vean, que era todo el mundo loco pero piquea Me gusta más el Rimi que el original, ahora si te apretaste te deja normal, ahora sube la foto pa que la vean, que era todo el mundo loco pero piquea Tienen mucho en su contacto y con ninguno hace contacto, muchacha que estás sola ya hace rato Llegate para acá y siente el impacto Tú me dices yo te pongo en nominar, estoy aquí tú pides con autoridad, sé que te rompan de tickets pero no les da, y yo gaste y gaste y la cuenta como si nada Se está riendo, es que ella sabe que está rompiendo, hasta abajo y la nota subiendo Tú bailando y todo el mundo diciendo, me gusta más el Rimi que el original, ahora si te apretaste te deja normal, ahora sube la foto pa que la vean, que era todo el mundo loco pero piquea Yo soy tu DJ personal baby, el que te sabe tocar, siempre me ha gustado tu versión, pero me gusta más el Rimi, I love it ¡Gracias! 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 ¡Gracias!